La principal es la marcha del 25 de noviembre, a quien invitamos y convocamos a toda la población a que se junte con nosotros. Y bueno, va a ser en Plaza Artigas, como siempre, nos congregamos ahí, tipo 18-18-30, para marchar hasta el Parque Internacional. ¿Será binacional también? Sí, tengo entendido que se reunirán las compañeras de libramiento también, por lo menos es lo que tratamos en los temas en la mesa. Y incluso el martes 8 pasado sesionamos en forma ordinaria y lo hicimos en la ciudad de Tranqueras en una sesión ampliada para el público, que estuvo muy bueno, fue muy rica, una experiencia maravillosa. Y bueno, a nivel de oficina de acá de área de género, estamos articulando también con la escuela departamental, que todos los años hacemos algo en conjunto, vamos a salir, articulamos con la comisaria Patricia Cardoso, para hacer una jornada de sensibilización, reparto de trípticos, en este caso, lo que dice respecto al acoso sexual laboral, porque creemos que también es una forma de violencia. Entonces aprovechamos para difundir materiales que tenemos, que lo elaboramos de acá de esta área. Gracias. 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 Gracias.